México sigue siendo el destino favorito por los turistas en América Latina, mientras que Cancún es la ciudad que más visitan, de acuerdo con el Índice de Ciudades de Destino Global. Según el estudio, México y Cancún logran su liderazgo entre los 10 principales países y territorios de origen debido a las amenidades y facilidades tecnológicas que ponen al alcance de los visitantes. Ambos destinos permiten a los viajeros estar conectados de manera segura y con acceso inmediato a experiencias únicas que permiten que sus estancias sean más largas y placenteras. El índice menciona que China es el país que prefieren los viajeros internacionales, un destino que ha pasado de la posición 7 en el 2009 a la posición 2, solo por detrás de Estados Unidos en cuanto al número de viajeros con destinos en el extranjero. Además de estos países también están en la lista Alemania, Reino Unido, Francia, Corea, Japón, Canadá y Rusia. A nivel mundial, la industria turística contribuyó en una cifra récord de 8.8 billones de dólares y 319 millones de empleos en 2018, según el Consejo Mundial de Viajes y Turismo.